Ok chicos, pues como comentábamos el día de ayer, biodiversidad incluye lo que son plantas, animales, vegetales, ecosistemas, microorganismos, es un conjunto que engloba pues aquellos componentes por los que está formado lo que es el planeta, la tierra. En esta ocasión, ¿por qué es importante que nosotros cuidemos lo que es nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad? De esta manera la biodiversidad es uno de los grandes tesoros del planeta, recordemos que si no tenemos lo que es este componente pues nosotros no tendríamos oficio, no tendríamos una forma de poder sobrevivir ante ello, ¿no? Entonces esto es algo que necesitamos cuidar y es un patrimonio. La biodiversidad y la cantidad de vida dispone de lo que es un fragmento de tantas las especies, de animales y vegetales, de esta manera pues engloba a lo que viene siendo nuestro ecosistema, que es la forma en la que se va a representar. Es también necesario pues que nosotros conozcamos lo que son los ciclos biológicos que van a ocurrir en el planeta, sabemos que no siempre, en este caso todo está en el momento cambiando, ¿no? A lo mejor podemos encontrar huracanes, podemos encontrar diferentes aspectos o efectos que va a tener la tierra sobre lo que es las personas, que no es que las afecte tal cual, sino que va a ser una modificación, va a regenerar lo que ya hay y que con eso va a poder darle pie, pues a que se siga mejorando, ¿no? También empobrecer lo que es la vida del planeta, que es un espacio directo. Recordemos que ayer también platicábamos acerca de lo que es la contaminación, de aquellos aspectos que hacen que nosotros dañemos a lo que es nuestro ecosistema y que de esta manera pues se vaya empobreciendo, ¿no? O sea, es que las materias primas a veces se sobreexplotan y de esta manera también es la forma en la que nosotros pues vamos a ir dejando más poquito lo que es nuestro ecosistema y de esta manera pues no las vamos a poder apreciar a grandes rasgos porque es porque cada vez se lo vamos a sobreexplotar. Ahora, una de las amenazas que surge en la biodiversidad es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Las actividades económicas y las industriales que los seres humanos realizamos. En este caso, en este caso, la sobreexplotación de lo que es un recurso. De esta manera nosotros atentamos lo que es la calidad de nuestro ecosistema y también con lo que viene siendo atentamos contra nuestros hijos porque nosotros somos los culpables, somos los principales actores por las razones que este ecosistema pues se vaya a disminuir. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas amenazas que son más como que notorias y que de los seres humanos lo hacen, ¿no? Que nuestros seres humanos somos los principales actores. Uno, modificación de los terrenos, suelos y territorios. Aquí estamos hablando acerca de manipulaciones, estamos hablando de sobreexplotación de algún recurso y de esta manera pues hacemos que modifiquemos lo que son nuestros terrenos. También entramos en lo que son la construcción de algún edificio, de alguna casa, de algún aspecto que podamos dañar lo que es nuestro ecosistema, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo salió acerca de los manglares de Cancún que tuvieron que destruir todo eso para que puedan construir un hotel en lo que es la parte del mar, ¿no? De esta manera pues hace igual que se modifique lo que es el terreno o donde viene siendo la parte, pues ahora sí que es fundamental ello, ¿no? Bien, otro, la deforestación sostenida para alimentar la industria maderera o papelera o para ampliar la tierra del cultivo, lo que comentábamos anteriormente. La sobreexplotación es la sobreexplotación de lo que viene siendo la materia prima. De esta manera pues vemos que este, pues de este aspecto igual forma parte de lo que es el modificar lo que es el terreno, la cría selectiva e intensiva de algunas especies. Entonces, aquí hacemos un detenimiento de lo que es un balance biológico que lo que normalmente debería ser natural lo convertimos a algo artificial, ¿no? De esta manera pues no se modifique lo que viene siendo a esta especie. Otro es las actividades de dragado, estas son las canalizaciones de los ríos, las tierras húmedas, las alteraciones más bien de lo que es la especie como tal, ¿no? De esta manera pues modificamos lo que es el terreno y de esta manera pues ya hacemos igual que lo que viene siendo el ecosistema cambie completamente y lo vayamos restando parte de. Otro también, así como nosotros pues hemos visto que no solamente estos, estas modificaciones pueden venir a nuestro ecosistema, sino que también una parte fundamental que lo hablábamos también el día de ayer es la contaminación. La contaminación de esta manera pues nosotros a lo mejor hicimos basura, tiramos desechos o las fábricas. Este también es el principal, el principal actor de que se ve el cambio climático, lo que son las modificaciones de los ecosistemas. ¿Cuántos documentales o a lo mejor en internet podemos encontrar que tal animal amaneció con botes de basura, pero con botellas de plástico dentro de su estómago, no? Veíamos también el otro día acerca de los camellos, no sé si se acuerdan ustedes que comentamos acerca de algo de los camellos, de cómo están llenos de basura, lo que es el estómago. ¿Por qué? Por lo mismo, de que de esta forma ya no tienen, o esa gente tira todos esos desechos y pues solamente ellos son animales, no conocen, no saben si es bueno o si es malo. Lo único que ellos gustan pues es alimentar, ¿no? De esta manera pues igual vemos que a partir de estas acciones pues estamos dañando a estos animales y también estamos haciendo que se modifique lo que es su ecosistema o su hábitat. Otra es la casa indiscriminada. En este caso pues sabemos que no está permitido, sin embargo hay personas que se dedican a ello y se ponen a coleccionarlo, ¿no? Como por ejemplo en la imagen anterior, pues les tengo puesto como pie mural con toda la piel de los animales. Para eso lo hacen. Se vende muy caro y eso es un negocio. Es un negocio que no debería ser permitido, pero que todavía no se ha logrado, o que no, que la mayoría de las personas no hagan esta actividad, ¿no? Sin embargo la casa pues es algo que no está permitido y que aún así hay personas que lo siguen practicando. ¿Por qué? Porque muchos dicen que es un deporte, pero realmente no es un deporte. Otro podría ser la desechación de los suelos. Aquí es acerca de la minería, también la parte de la contaminación del agua, la extracción de metales y también algún tipo de sustancia que pueda afectar a lo que es el suelo. La introducción accidental es el ecosistema mexicano, de esta manera que yo traigo un animal que no es del ecosistema, lo paso a otro y tengo que ver que siga viviendo en ese hábitat que yo lo puse, ¿no? Sin embargo aquí no es lo adecuado porque no está en su hábitat natural y mucho menos le voy a poder dar la calidad de vida que normalmente debe tener en su ecosistema natural, ¿no? Y otro puede ser el incesante crecimiento de la población humana. Igual en esta parte de lo que es pues alguna de las amenazas podrían ser los animales que son utilizados para tráfico de drogas igual, porque ahí se causa lo que es la extinción de las especies. Y de esta manera pues conocemos lo que es la introducción accidental, podrían ser también las manipulaciones que se dan acerca de estos elementos de estos animales. Pues a través del tiempo, así como vamos a ver las causas, vamos a ver consecuencias, también vamos a hablar un poquito acerca de la evolución. Aquí el principal personaje es Charles Darwin, no sé si en algún momento ustedes han visto hasta los Ruggars que esta aventatura sale este personaje o en algún momento ustedes han escuchado hablar de Charles Darwin. Este pues es el principal actor que vaya dando el resultado de la evolución. ¿Cómo de un, de una este, de algo que sea natural puede evolucionar a través del tiempo? Prueba de ello somos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo es que evolucionamos? Según las teorías de evolución, nosotros éramos, pues ahora sí que éramos completamente diferentes a lo que somos ahora, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta evolución? Ahora sí que a la adaptación de, a través del tiempo, ¿no? De esta manera, pues existen condiciones que van mejorando la calidad de vida de las personas y de esta manera van, pues ahora sí que diferenciándose dos aspectos de la misma. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es este positivo moral acerca de Charles Darwin con la teoría de la evolución. Nos damos cuenta cuando él se empezó a dar cuenta de que podría respirar un poco más lo que es el cuello hasta alcanzar, pues tuvieron que hacer y probar esta teoría de que, ¿qué pasa si yo lo pongo un centímetro más alto? ¿Qué pasa si lo pongo uno más alto? ¿Qué pasa si yo voy favoreciendo o voy haciendo que este se tenga que estudiar? Voy a darme cuenta que va a crecer. A través de esa observación fue que se empezó a descubrir este aspecto. Así es cómo evoluciona este objeto o este ser a través del tiempo o a través de las circunstancias que se le van presentando. Ahora, otro de los pensadores, igual entra a Lamarck, que también habla acerca de lo que es la teoría evolutiva. Ahora, por ejemplo, en este caso, Charles Darwin descubrió que algunas especies de aves en las islas de Galápagos, aquí fue una investigación que él realizó, eran muy semejantes a las que viven en la Tierra firme, que es, pues ahora sí que en el suelo. Pero con algunas modificaciones en particular, que era el hijo. Aquí él, mediante la observación, pues fue determinando cuáles son las clasificaciones que se van dando. Es cierto, pueden tener razones comunes que van a evidenciar lo que es su origen, pero en algún momento van a tener que modificar alguna parte para poder implementarse o poder generar ese tipo de evolución. Ahora, con el paso del tiempo, pues se van dando lo que es la adaptación. Y también se va dando, por ejemplo, que si van a vivir en una forma que esté un poco más alta, pues va a modificar lo que va a ser el pico para que no la puedan alimentar mejor, ¿no? Todo eso va a irse cambiando, pues de acuerdo a la forma en la que se va adaptando y en la forma en donde se encuentra en este ecosistema. Por ejemplo, aquí tenemos gemas, lo cual evidenciaba una adaptación a distintos nichos de alimentación, picos largos para sacar gusanos de la madera, picos robustos y, en este caso, cortos para abruchanías. Si nos damos cuenta y nos fijamos nosotros que en todos los pájaros o en algunas aves podemos identificar que es diferente la forma del pico que tiene, a qué va esto, al ecosistema o en el hábitat en el que se encuentra. No todos van a ser iguales. Entonces, ahí es una prueba de que esta evolución tiene que ir generándose, pues, a través del tiempo y de esta manera, pues, es como se va creando o van a poder alimentarse de una forma. Ahora, así como hay cuáles son las amenazas, también nosotros podemos poner en práctica algunas medidas para prevenir. Por ejemplo, nosotros podemos regular lo que viene siendo las actividades de explotación económica, que eso tiene un impacto en lo que es el ambiente. Aquí también podemos ya encontrar a las personas que se dedican a esta actividad, pues, sería una de las medidas para seguir preservando los derechos de este sistema. Otro, perseguir y detener las actividades económicas y legales, el tráfico de sus animales, la caza, todo esto es lo que se podría realizar para evitar y seguir dañando lo que es el hábitat y en este caso, pues, la biodiversidad. También hay que fomentar lo que es el consumo responsable, la reutilización del reciclaje. De esta manera, por ejemplo, vamos a adquirir un poco más el uso de estos objetos. Y que no estemos, ahora sí que se realizan oxidando basura. Las botellas PET, en algún momento, pues, he visto en internet que personas han creado casas con estas botellas, las llenan de arena y las van formando en forma de casa. Es una forma de reciclar, ¿no? Y también, o de reutilizar. De esta manera también puedes fomentar lo que es un consumo responsable. El utilizar también botellas de plástico, entonces, ahora sí que son utilizadas como las botellas de agua o etcétera. También pueden favorecer a lo que es el uso del reciclaje y de no contaminación. Otro, en este caso, convertir o invertir más bien en formas de energías sustentables. Entonces, aquí vienen lo que son las actividades, los tipos de energía alternativa. Endurecer el control del traslado de especies. Lo mismo que comentábamos, el tráfico de estos animales, la introducción a nuevas especies. Y los controles respecto a la cacería indiscriminada. Aquí, pues, habría que establecer lo que es una ley para evitar que estas personas sigan realizando estas actividades. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos favorecer a lo que viene siendo nosotros en casa. Aquí es lo que podemos hacer, bueno, no quemar basura. A lo mejor, lavar la ropa con materiales biodegradables. También utilizar, ya lavé el agua que está sirviendo para el lavado, lavar el coche, lavar la terraza. Entonces, todo eso han visto, o sea, han creado varios, vamos a ponerle detergentes que son biodegradables. De esta manera favorecen a lo que es el cuidado de nuestro ecosistema, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, pues, están todos en el internet, podemos encontrar cuáles son estos detergentes que favorecen al cuidado de la biodiversidad. Y que al momento de tirar el agua no contamine lo que es el suelo, ¿no? Este es un proceso un poco caro, pero realmente estamos favoreciendo a lo que es el cuidado de nuestro ecosistema. Lo mismo, el utilizar botellas o termos para cargar agua, a lo mejor eso también puede favorecer a nosotros el estar cuidando a lo que es nuestro ecosistema y no estar cuidando más suelo, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues, es como estamos avanzando el tema de biodiversidad de acuerdo a lo que vimos y trabajamos en realidad.